Javier Pérez, el juez de Madrid encargado del accidente aéreo de Barajas, ha decidido abrir una investigación paralela para averiguar quién está filtrando a la prensa los informes y el material sobre el accidente y con el que supuestamente debería estar trabajando la Comisión de Investigación de Accidentes. El juez cree que se ha cometido un delito de revelación de secretos al filtrarse este vídeo del accidente y el borrador del informe. Los familiares piden a los medios que dejen de emitirlo. A punto de cumplirse un mes de la tragedia, el escándalo envuelve a la Comisión de Investigación, constituida por Fomento. El juez encargado de investigar el accidente ha ordenado abrir una investigación paralela a la de la Comisión tras las continuas filtraciones a la prensa. El magistrado Javier Pérez, que llegó a ver la cinta después de que lo hiciera el propio gobierno y todos sus ministros, cree que la filtración del vídeo del accidente al diario El País, así como del informe preliminar de la Comisión, constituye un delito de revelación de secretos. El borrador del informe debía publicarse este viernes, sin embargo, se retrasará una semana más tras la dimisión del representante de los pilotos en la Comisión de Investigación, Valentín Villarroel, por su desacuerdo con la filtración del informe a la prensa. Según el diario La Razón, este borrador fue enviado desde un fax del ministerio que dirige Magdalena Álvarez. Algunos miembros de la comisión ni siquiera lo habían visto. La filtración ha sido denunciada por el Colegio Oficial de Pilotos y la Asociación Europea de Pilotos ya ha presentado sus quejas a Bruselas. La ministra Álvarez se ha negado a aceptar la dimisión del vocal de los pilotos mientras se reúne este viernes con el director de aviación civil. Los familiares ya se han pronunciado al respecto. El portavoz de la Asociación de Afectados ha asegurado que la reproducción constante de las imágenes está causando mucho daño a las familias. Por respeto a su dolor, Libertad Digital Televisión ha decidido no emitir las imágenes del momento del accidente. Las familias han mostrado también su profundo malestar ante la reiterada filtración de unos informes han recalcado que se supone deben ser secretos.